Clase 13, parte 2. Veremos vector gradiente para funciones reales de varias variables. Se ha dado una función real, o sea, codominio en la recta real, de q variables en un abierto de rq, y se ha dado un punto A en ese dominio D. Por definición, si F es diferenciable en el punto A, se define el vector gradiente de F en el punto A, y se denota con este símbolo, que significa gradiente, y no es una letra griega, es la delta mayúscula invertida. Gradiente de F en A, igual al vector de rq, que tiene q componentes, formado por la derivada parcial de F con respecto a la primera variable x1 en el punto A. La segunda, la derivada parcial de F con respecto a x2 en el punto A como segunda componente. Y como última componente, la derivada parcial de F con respecto a la última variable x2 siempre en el punto A. Es un vector determinado, fijo, de rq. Se observa que si F no es diferenciable en A, no se define vector gradiente de F en el punto A, aunque existan esas derivadas parciales respectivas. Pero el vector que se obtiene poniendo las q derivadas parciales respectivas, no se le llama vector gradiente si F no es diferenciable. El vector gradiente en rq es el que tiene componentes, entonces, los términos de la matriz jacobiana, JFDA, ya que como la función es real, la matriz jacobiana tiene una sola fila, cuyos términos son justamente las componentes del vector gradiente. El vector gradiente es, por lo tanto, prácticamente lo mismo que la matriz jacobiana, solo que escrito como vector de rq en vez de como matriz fila, como se escribe la matriz jacobiana. Veamos la relación que hay entre diferencial de una función y gradiente. El diferencial de F en el punto A es el producto escalar del gradiente por el vector incremento delta x. ¿Cómo demostramos esa propiedad? El diferencial de F en el punto A es, por definición, la transformación lineal derivada de F, D mayúscula de F en A, aplicada al vector incremento delta mayúscula de x. Esa es la definición de diferencial. La transformación lineal derivada aparece en la definición de diferenciabilidad de la función F. Vimos que cuando F es diferenciable, esa transformación lineal tiene como matriz asociada, en las bases canónicas, la matriz jacobiana de F en A, la que tiene como términos las derivadas parciales de F con respecto a las variables independientes x sub 1, x sub 2, x sub q. Esa es la matriz jacobiana. Aplicársela al vector delta x es multiplicar esa matriz jacobiana, la matriz asociada a la transformación lineal, por la matriz columna, el vector columna, que tiene las componentes del vector incremento en x, delta x sub 1, delta x sub 2 hasta delta x sub q. Pero si hacemos este producto observando que los términos de la matriz jacobiana son las componentes del vector gradiente, por definición, de vector gradiente y de matriz jacobiana, hacer este producto de la matriz jacobiana por la matriz columna delta x es lo mismo que hacer el producto escalar usual del vector gradiente por el vector incremento delta x. Bueno, entonces queda comprobado que el diferencial de F en el punto A, que es lo que por definición está a la izquierda, es el producto escalar del vector gradiente por el vector incremento delta x, que es lo que está a la derecha. La segunda propiedad relaciona la derivada direccional de la F con el vector gradiente. Y dice lo siguiente, cuando F es diferencial en el punto A, si no, ni se define el vector gradiente, la derivada direccional según la dirección en el versor U es el producto escalar del gradiente por el versor U. ¿Cómo probamos esta propiedad? La derivada direccional de F en la dirección U en el punto A, ya vimos antes que es lo mismo que aplicar el diferencial de F cuando la función es diferenciable al vector U. La transformación lineal derivada de F aplicada al vector U es el diferencial aplicado en el vector incremento igual a U. Pero aplicar la transformación lineal derivada que tiene matriz asociada a la matriz jacobiana de F es multiplicar por la matriz jacobiana de F a la izquierda al vector U escrito como columna. Y este producto de la matriz jacobiana por el vector U escrito como columna es lo mismo que el producto escalar del vector gradiente por U ya que las componentes del vector gradiente son los mismos términos de la matriz jacobiana. Así que esto termina de probar la propiedad señalada en verde en esta pantalla. Veamos otras propiedades del gradiente siempre cuando F es diferenciable si no, ni se define gradiente. Primero, la derivada direccional según U que es, como vimos, la pendiente de la superficie gráfica en la dirección U o sea, de la curva que se obtiene intersectando la superficie gráfica con el plano vertical según la dirección U esta derivada direccional según la dirección U es nula si y solo si esa dirección U es ortogonal al vector gradiente de F en el punto considerado. Bueno, nosotros acabamos de ver que la derivada direccional se obtiene multiplicando escalarmente el gradiente de F por el vector U por lo tanto esa derivada direccional es cero si y solo si el gradiente de F es ortogonal a U como consecuencia el vector gradiente si no es nulo es ortogonal a las curvas de nivel F de X y ya que las curvas de nivel tienen como pendiente cero la derivada direccional según una curva de nivel en un punto es cero la curva de nivel tiene pendiente cero porque es la intersección de la superficie gráfica con el plano horizontal plano horizontal y 7 igual constante así que como tiene pendiente cero la derivada direccional da cero y por lo que acabamos de ver entonces el vector gradiente es ortogonal es ortogonal a la dirección de esa curva de nivel el vector gradiente si no es nulo es ortogonal a las superficies de nivel F de X y Z esta es una generalización para funciones de tres variables se define superficie de nivel F de X y Z igual constante se define vector gradiente que lo hemos hecho en general para cualquier cantidad de variables y lo que se llama la superficie de nivel se demuestra de la misma manera que para las curvas de nivel pero a funciones de dos variables resultan ser ortogonales al vector gradiente cuando el vector gradiente no es nulo bueno una segunda propiedad es que la derivada direccional según una dirección U que es la pendiente de la gráfica en la dirección U es máxima si U es colineal al vector gradiente de F o sea que la pendiente sobre la superficie gráfica de la función es máxima o sea tiene la mayor inclinación posible cuando la dirección sobre la cual me muevo en la superficie gráfica es colineal con el vector gradiente por eso se llama vector gradiente justamente el gradiente de la superficie el gradiente de alturas la pendiente es mayor cuando la dirección es la del vector gradiente ¿cómo hacemos para demostrar esta propiedad? primero llamemos esto es cuando el vector gradiente no es nulo llamemos E al versor o sea vector de norma 1 igual al gradiente de F en el punto A dividido la norma del gradiente de F en el punto A es un vector de norma 1 que está bien definido cuando el gradiente de F no es nulo o sea esta propiedad 2 vale también cuando el gradiente de F no es nulo igual que la propiedad 1 el valor absoluto de aplicar la transformación lineal derivada de F al vector incremento igual al versor 1 la F es una función real si no no se define gradiente así que aplicar la matriz derivada la transformación derivada a un vector da un número real el valor absoluto de ese número real es lo mismo que el valor absoluto del producto escalar del gradiente de F por U porque ya vimos que aplicar la matriz derivada de F A de F en A al vector U es la derivada direccional ya vimos que es igual al producto escalar del gradiente de F por el versor U por la dirección U el valor absoluto de un producto escalar de dos vectores el producto escalar usual de dos vectores en RQ es menor o igual que el producto de las normas de los vectores esa es una propiedad que se ve en los cursos de álgebra lineal cuando se define producto escalar de dos vectores el valor absoluto entonces es menor o igual que el producto de las normas de esos dos vectores pero el vector U tiene norma 1 que es lo que da la dirección es un versor así que queda en definitiva el término que está a la derecha en el primer renglón igual a la norma del vector gradiente de F en el punto A la norma de un vector es igual al producto escalar de ese vector por sí mismo dividido la norma del vector ya que el producto escalar de un vector por sí mismo es la norma del cuadrado así que en definitiva queda el producto escalar del gradiente de F por sí mismo dividido la norma del gradiente de F observen que siempre estamos usando que el gradiente de F no es el vector nulo bueno y el producto escalar del gradiente de F por el gradiente de F dividido la norma por definición el versor E que llamamos al principio, que lo construimos al principio con la definición en el primer renglón de esta demostración, resulta igual entonces al valor absoluto del gradiente de F por el versor E. Bien, podemos poner el valor absoluto porque lo que estamos trabajando, el producto escalar del gradiente de F por sí mismo, es positivo. Así que podemos agregar el valor absoluto que no cambia el resultado. Y bueno, ya vimos que el producto escalar del gradiente de F por un versor es la derivada direccional de F a lo largo de esa dirección. O sea, la derivada de F, la transformación lineal derivada de F aplicada al versor E. Hemos demostrado, resumiendo, a partir de la primera expresión que hay en esta demostración, que el valor absoluto de la derivada direccional con respecto a U es menor o igual que el valor absoluto de la derivada direccional con respecto a E. E es la dirección del gradiente y U es una dirección cualquiera. Por lo tanto, la derivada direccional, según cualquier dirección, es más chica o igual que según la dirección del vector gradiente. Por lo tanto, la dirección del vector gradiente es la máxima, es la que da, es la dirección que da la máxima pendiente, la máxima derivada direccional posible en todas las direcciones. Como consecuencia de la primera propiedad, vimos que si el gradiente de F no es nulo, entonces la recta tangente, o el plano tangente, en el punto A a la curva o a la superficie, F de X igual a K, es el producto escalar del gradiente de F por el incremento de X menos A igual a cero. Esa es la ecuación de la tangente a la superficie, a la curva de nivel cuando estamos trabajando en R2 o a la superficie de nivel cuando estamos trabajando en R3. Así que si tenemos la ecuación de una curva de la forma F mayúscula de X y igual a 3, por ejemplo, la ecuación del plano tangente a esa curva en un punto, en un punto A, es de la forma derivada parcial de F con respecto a X en A, por X menos A, más derivada parcial de F con respecto a Y en A, por Y menos A, por Y menos la segunda componente de A, igual a cero. Y si estamos trabajando con una función de tres variables, F mayúscula de X y Z igual a 4, por ejemplo, eso es una superficie de nivel y su plano tangente se obtiene multiplicando los incrementos X menos X sub A, Y menos Y sub A, Z menos Y sub A, por las derivadas parciales de F con respecto a X y Z y sumando, igualando a cero. Esa es la ecuación de un plano tangente a la superficie de nivel cuando la función es de tres variables. Por ejemplo, se puede hacer de muchas maneras este ejemplo, pero vamos a hacerlo aplicando lo anterior. Encontremos la recta tangente a la hipérbola X igual a Y, X por Y, perdón, igual a 1, por el punto 1 medio 2. X y igual a 1 se puede mirar como la curva de nivel 1 de la función F mayúscula de X, Y igual al producto de X por Y. Y, X por Y igual a 1 es una curva de nivel, pasa por el punto 1 medio 2 efectivamente porque X igual a 1 medio y Y igual a 2 verifican esa ecuación. Por lo que acabamos de ver, el gradiente de F en el punto 1 medio 2 es la derivada parcial de F con respecto a X, que es Y, y la derivada parcial de F con respecto a Y, que es X, en el punto 1 medio 2. X igual a 1 medio, Y igual a 2. Eso queda entonces como vector gradiente 2, 1 medio. Es el vector normal a la hipérbola en el punto dado. El 2, 1 medio. Por lo tanto, la recta tangente a la hipérbola es el producto escalar de 2, 1 medio por el vector incremento P menos A. O sea, por el vector X menos 1 medio Y menos 2. En definitiva, queda como recta tangente 2 multiplicado por X menos 1 medio más 1 medio multiplicado por Y menos 2 igual a 0. Y operando, queda 4X más Y menos 4 igual a 0.